La cizalladura tiene causas muy diversas, aquí habéis visto ya un poco las principales y de hecho a veces se dan varias a la vez, no solo una, no es una causa. Y esto es importante a la hora de tener en cuenta qué instrumentación vamos a necesitar. Ahí tenéis las principales causas que puede haber y una cosa que tienen en común todas ellas y que es importante tener en cuenta para la instrumentación es que la escala temporal y espacial es pequeña, es rápida. Algunos sistemas cambian en el orden de minutos o incluso de segundos o esas líneas de convergencia se pueden mover a una velocidad en un momento rápido y eso es muy importante a la hora de tenerlo en la cabeza para pensar en la instrumentación. Podemos tener suerte y podemos tener señales que nos indiquen que edificia ya dura. O sea, los pilotos están ya acostumbrados a verla y a estar atentos como pueden ser esas o muchas de nubes donde a nadie se le ocurre meterse aquí debajo, salvo que sea evidentemente, bueno, salvo que sea no, a nadie se le ocurre yo, pero meterse ahí debajo. Entonces, bueno, pues podemos tener esa suerte, podemos tener la suerte de que las mangas, como nos han comentado algún compañero, pues nos indiquen que esa diferencia está justo es la pista, sí, podemos tenerla. Podemos tener la suerte de verlo en una imagen de satélite, sí, pero lo normal es que no tengamos esa suerte, lo normal es que no tengamos una señal clara de dónde está la cifra y arriba. Y entonces de ahí que necesitemos recurrir a la instrumentación. Entonces, importante, pues necesita una alta resolución espacial y temporal, ¿vale? No podemos estar calculando tener un producto que se actualice cada media hora, no nos va a servir. Tenemos dos tipos de sistemas, los que miden, digamos, in situ, directamente, ¿vale? Podemos hacerlo con instrumentación a bordo de los aviones, a andar, hay una charla luego que nos lo va a contar, o tenemos el sistema in situ, que es el que hay en Tenerife Sur, que es el ELEWAS, con la red de anemómetros. Y luego tenemos otros sistemas que lo que hacen es medir en remoto, ¿vale? Luego ahora los miremos en detalle. Entonces, el primero no lo vamos a ver aquí, vamos a ver un poco los otros cuatro, los otros cuatro sistemas. Importante, el instrumento adecuado, y ahora lo veremos por qué, para cada aeropuerto va a depender del tipo de fijadura que le afecte, ¿vale? No hay un único instrumento que nos valga, un poco ya anticipando la respuesta y haciendo un spoiler, no nos va a valer uno para todos. Y por eso es tan importante, y no me canso de decirlo siempre que puedo, allá donde voy, la colaboración de torne, de compañías y de pilotos para identificar bien el fenómeno. Si conseguimos identificar bien el fenómeno con campañas de medida, sabremos, podremos elegir mucho mejor el instrumento más adecuado para nuestro aeropuerto, ¿vale? Y eso es muy importante. No solo cuando ya tengamos un instrumento, sino en el previo, a la hora de decidirlo. Empezamos por el ELEWAS. No lo voy a contar muy en detalle, porque luego nuestro compañero Andrés Molina, que viene detrás, creo que viene justo ahora, nos lo contará. Pero bueno, una red de sensores que está alrededor de la pista y que lo que mide son convergencias y divergencias del viento, ¿vale? Y está en la superficie. Y lo traduce en alarmas de ganancia o pérdida de velocidad, que es la información que ve torre y que transmite a los pilotos. Una cosa muy importante del ELEWAS, bueno, pues que tiene unos criterios para su instalación muy estrictos, ¿vale? El documento de la FAA, que es la Federación de Aviación Americana, que es quien, digamos, diseñó y impulsó el sistema, bueno, pues son 64 páginas. 64 páginas donde se determinan las distancias mínimas y máximas que deben de cumplir los sensores, los ángulos que deben tener, cómo de alta tiene que ser la torre para salvar los obstáculos. Bueno, pues es un documento extenso y que a la hora de decidir instalar un ELEWAS, pues hay que tener muy presente, implica mucho trabajo. Y pues dice el obvio, una colocación adecuada es esencial para que sea efectivo. Ellos mismos reconocen que a menudo es difícil de implementar. En Tenerife Sur habéis tenido suerte de que se han podido instalar más o menos de una forma de lo que se considera adecuado, formando un rectángulo alrededor de la pista. Pero aquí os enseño, por ejemplo, lo que no ha quedado más remedio que hacer en Bilbao. ¿Por qué? Porque no nos han autorizado a poner las torres donde sería bueno desde el punto de vista metodológico. No nos han dado permisos, aunque no os lo creáis, porque parece a veces que estás pidiendo para poner un parque de atracciones o algo así, no hemos tenido permiso para poner las torres donde sería lo razonable. Y entonces al final acabamos con una cobertura que no es la ideal y bueno, pues de eso se resiente. Ventajas, la alta resolución temporal que tiene el sistema que mide de forma directa y que mide en todas las condiciones, tanto si hay lluvia como si no. Eso es importante a la hora del fenómeno que tengamos en cuenta. Inconvenientes, que al estar en superficie solo nos va a medir la cizadadura horizontal. Es el que tiene el alcance menor de todos los sistemas. Teórico son tres millas, pero efectivos, al menos los sistemas que tenemos en Tenerife y Bilbao, que son los dos en Loasca y en España, como máximo llega a una milla. Y la menor resolución espacial es una milla, que puede que nos baste. Depende un poco del fenómeno que ocurra en cada sitio. Es ver qué necesidades tenemos y ver si el instrumento se acoge o no cumple esas necesidades que tenemos. Y la importante requiere de 6 a 10 sensores si solo tenemos una pista. Si tenemos más pistas vamos a necesitar más sensores. Es un consumo muy grande de territorio y es una instalación muy costosa y un mantenimiento muy costoso. Los sensores tienen que estar limpios continuamente para ofrecer medidas buenas. Y esto es importante, el terreno debe ser regular. Alrededor de la pista no debe haber grandes, no debe ser una zona de orografía compleja para que funcione bien. Y puede haber, pues eso, fases armas especialmente si hay un flujo rachado o turbulento. Segundo sistema. Este ya es detección remota. Un perfilador vertical. Hemos dicho que el igual solo es en horizontal. Bueno, pues vamos a ver un sistema que nos mide en vertical. Y mide, devuelve, digamos, mide diferencias en el índice de refracción del aire. No voy a ir un poco, no voy a ir en detalle. Hay diferentes tipos de perfiladores. El que interesa en aeronáutica es solo el que llega, digamos, hasta la capa límite. Y ahí hay unos valores orientativos un poco del alcance o la resolución espacial que tienen. Luego los veremos más en detalle en un cuadro resumen. Este es una foto del perfilador que había en Barajas. Y bueno, esto es el viento en la vertical. En la horizontal lo que tenemos es lo de sucesivas horas, digamos. Y se ve como, pues a medida que va avanzando el tiempo, se ve claramente en este caso la entrada de la cizalladura. Ventaja. Es un sistema muy robusto que no requiere mucho mantenimiento. El coste es mucho menor. Y también puede detectar la turbulencia. ¿Qué pasa? Que en este caso solo tenemos la cizalladura en el punto justo sobre el perfilador. Si la cizalladura que afecta a nuestro... Si es muy homogénea en todo el aeropuerto, nos bastará con una. Si es muy diferente, vamos a necesitar varios perfiladores para cubrir todas las zonas de aproximación. Precaución con interferencias en otros sistemas. Bueno, al ser un pulso electromagnético, hay que andarse con cuidado y tener en cuenta dónde estamos. Y cuando hay precipitación, hay una atenuación. De hecho, si la precipitación es intensa, se queda prácticamente ciego. Puede haber problemas también con ecos de tierra. Siguiente sistema de los que son detección remota. El radar Doppler. Aquí lo que hacemos es seguir el movimiento de las partículas de precipitación. Es como el radar de la Guardia Civil que nos pone la multa y sigue la velocidad de nuestros coches. A nosotros no nos interesan los coches, nos interesa la velocidad a la que se mueve la lluvia. Y con eso nos hacemos una idea de la velocidad del viento. Pero es detección remota. Estamos mandando una señal que nos llega de vuelta con un cambio de frecuencia por el efecto Doppler. Y bueno, simplemente que hay tendencia a usar más los de banda X porque tienen mayor resolución. Un ejemplo de lo que veríamos serían imágenes como estas. Podemos verla en plano. Esto ahora lo veremos mejor con el siguiente sistema. Que es el IDAR o una vertical. No se ve muy bien aquí, pero bueno. Ventaja, el de mayor alcance. Pueden llegar, dependiendo del modelo, pues a cubrir 20 o hasta 100 kilómetros. Que puede interesarnos o puede no hacernos falta. Y la mayor resolución espacial. Ya podemos definir más o menos en torno a 150 metros. Lo principal que podemos medir es que ya dura tanto horizontal, vertical. Es decir, acabamos teniendo una imagen un poco en 3D. Perdonad, de lo que ocurre. Se instala en un ecopunto. Ya no consumimos tanto territorio también como el LWAS. Lo mismo que el perfilador vertical. Y la ventaja es que nos proporciona otros productos. Como es la precipitación, la convección. Bueno, pues se ven otras muchas cosas. Y podemos detectar turbulencia. Inconvenientes, necesitamos precipitación. Es decir, si nuestra cizarradura ocurre en tiempo seco, nos da igual todas las ventajas que tenga, que no nos va a servir. Y la que es importante ahí que he puesto es desarrollo de estrategias de escaneo. Ahora lo veremos. No es sencillo directamente. De la medida que obtiene este aparato, obtener productos derivados de cizarradura turbulencia. Y elevado coste. Y el último sistema que vemos aquí es el LIDAR Doppler 3D. Ahora seguimos con un sistema de detección remota. Cambia que ya no enviamos un pulso electromagnético. Mandamos un haz de luz. Ya no vamos a interferir con señales. Y segundo, que ya no nos rebota en precipitación. Nos rebota en aerosoles. Luego necesitamos aerosoles. Los sistemas pueden ser de diferente tipo. Los hay de empresas que son más chiquititos y más fácilmente manejables. Y los hay que son más grandes. Esa cabina anterior. Ay, para que quepa una persona adentro. Bueno, da igual. Las estrategias de escaneo en este caso valen también para el anterior, para el radar. Podemos hacer estrategias así para tener, digamos, como planos en horizontal a varias alturas. O podemos hacer estrategias a lo largo, por ejemplo, así, de la senda de planeo. O si estamos lejos de la senda, reconstruirla mediante varios escaneos. Entonces, podemos reconstruir lo que se encuentra exactamente el piloto en la senda de planeo. ¿Ventajas? Bueno, esto va a ir un poco rápido. Lo vemos mejor en la tabla que tengo luego final. Principal inconveniente. Necesita aerosol y necesita, sobre todo, aire seco. Con la lluvia sufre una atenuación de la señal y dejamos de tener información. Entonces, aquí está más o menos resumido lo que hemos visto. Es decir, como veis en la primera fila, dependiendo de en qué plano se ocurra la cizalladura, tendremos un sistema mejor o peor, o si es en aire seco o no. Y si buscáis, no vais a encontrar uno que lo cumpla todo. Entonces, tenemos que tener en mente cuál es nuestra necesidad. O sea, cómo es nuestro fenómeno para luego determinar cuál es el mejor sistema. Si tenemos un fenómeno así, con convergencia en algo convectivo, bueno, pues podremos elegir el EWAS, que de hecho se diseñó en un principio para esos fenómenos, o podremos elegir el radar Doppler. Si tenemos convergencia horizontal, vertical, por holografía, bueno, pues en ese caso seguramente nos ayudará más el lidar. Entonces, es importante caracterizar primero el fenómeno antes de lanzarnos. a pensar en el instrumento. En todos los casos, el producto final tiene que ser un mensaje claro para los usuarios. Las salidas de muchos sistemas son cosas así, que evidentemente no podemos presentar al usuario porque no puede manejar la información así. Tenemos que presentársela ya directamente con una alarma que para ellos sea fácil de entender, sencilla y clara. ¿Y qué pasa? Que este paso de aquí no es nada trivial. Especialmente en los dos últimos que os he enseñado, que son los que cubren tanto la horizontal como la vertical. El desarrollo de ese algoritmo para proporcionar un aviso de cizalladura no es algo sencillo y es algo que requiere un tiempo de ajuste y un tiempo de estudio. Simplemente por poneros unos ejemplos, el aeropuerto de Hong Kong, que es una referencia internacional en cizalladura, tienen problemas de cizalladura y además tienen mucho dinero para poder poner un montón de sistemas para poder estudiarlo. Y entonces, bueno, pues ellos tienen de todo. Tienen un TDWR que es el radar Doppler, tienen perfiladores de viento, tienen lidar y tienen una red de anemómetros incluso en las cumbres, no solo un LLWAS alrededor del aeropuerto, sino en cumbres. Tienen varios tipos de cizalladura también que les afectan. En Estados Unidos han optado, aunque ponga 2007, la red sigue siendo la misma, han optado por sistemas de LLWAS también, que son en verde, por Doppler radar y luego en algunos aeropuertos, los más importantes, en nueve de ellos han combinado ambos para tener más información. Luego los americanos han sabido utilizar, aprovechar, en rojo son los radares que se utilizan para la aproximación, han sabido acoplarles un módulo y un posproceso para utilizarlos también para meteorología. Y bueno, aquí simplemente otro aeropuerto que es referencia para los estudios que hicieron de turbulencia, el de Alaska, fijaros además el canal que tiene, podéis imaginar aquí todo lo que puede haber de vientos, de encañonamiento, etc. Y han hecho varias campañas de medida muy importantes con colaboraciones de pilotos para determinar cuál es el mejor punto para tener luego, poner sus instrumentos, sus perfiladores y cuáles funcionan y cuáles no. Y bueno, si hay dinero y necesitas poner varios, tienes el problema de que combinar la información de los distintos sistemas no es nada sencillo. Podemos hacerlo de varias formas, combinar a nivel de producto, lo que nos proporciona los distintos sistemas y generar una única alarma o podemos coger la alarma que nos genera cada producto, combinarlas y entonces generar una alarma final. Los estudios han dicho que funciona mejor el segundo, combinar a nivel de alarmas, pero en cualquier caso es una cosa complicada. ¿Qué alarma le damos al piloto? ¿El lo peor? ¿Cuál le damos? Bueno, no es trivial. Y bueno, simplemente ya por acabar, la información de cizaduras de turbulencia que puedan proporcionar tanto pilotos a través de torre como incluso las propias medidas de los aviones es muy importante para identificar el fenómeno y decidir el sistema y luego para una vez instalado calibrarlo y validarlo y siempre para complementarlo. Los sistemas, ninguno de ellos es infalible ni es perfecto, siempre va a hacer falta que haya los reportes de pilotos. Y bueno, un poco ya la transparencia de resumen, la necesidad de instrumentación con alta resolución espacial, los principales sistemas y bueno, lo más importante es que no hay un único instrumento válido para todas las situaciones. El producto final hay que trabajar para que sea sencillo y claro para los usuarios y eso no es un trabajo sencillo y que es muy importante la colaboración de todos para varias fases. Una, para identificar el tipo de fijadura y elegir el instrumento, ahí hay una serie de preguntas que tenemos que contestar antes de elegirlo y dos, para una vez instalado, seguir calibrando, validando y complementándolo. Y bueno, pues nada más, recalca realmente lo importante que es la colaboración en todas las fases y que nuestro objetivo al final y al fin y al cabo es común. Vale, gracias. 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 Gracias.